A toda la familia Espínola, y en primer lugar, quiero agradecerles la participación en este gran acontecimiento de este colegio, de nuestro querido Colegio Corazón de Jesús. Por eso, vamos a brindar un gran aplauso a cada uno de nosotros, un fuerte aplauso por esta participación. Puede que se cumpla todo la familia Espínola. Muy bien, gracias a todos los que estamos aquí presentes. Y de una manera especial, queremos agradecer a todos los profesores, especialmente de Educación Física, que han preparado este acontecimiento a la Municipalidad y a los centros, en la persona del señor Intendente, Omar Príncipe, a los agentes de Francia, que van a estar en nuestra exposición, a la asociación que paga en este colegio, y a todos los que siempre están en nuestra exposición en el colegio, para brindarnos todo su apoyo. Y como siempre, a cada uno de los miembros de la familia Espínola, que estamos, que somos todos nosotros. Gracias por estar presente. Gracias por decir una vez más, sí a nuestro querido colegio. Y ahora a todos, a disfrutar de los ricos de mi padre, los ángeles que quiero compartir, que están brindando la asociación de mi padre.